¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, cabacho, moreno, penetra tu barrio, te enseñó... ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, cabacho, moreno, penetra tu barrio. ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, cabacho, moreno, penetra tu barrio. ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, cabacho, moreno, penetra tu barrio. ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, cabacho, moreno, penetra tu barrio. ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, cabacho, moreno, penetra tu barrio. ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, cabacho, moreno, penetra tu barrio. ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, cabacho, moreno, penetra tu barrio. ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, cabacho, moreno, penetra tu barrio. ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, cabacho, moreno, penetra tu barrio.